de que yo le diga cuál es la idea que tiene usted se deja un día antes de preferencia puede ser una hora y ya este aceite es con chiles y que va a ser probemos así te dije se quiere hacer como que aceite para un aceite para sazonar y hay que hacer es que mire como es la abertura no es el que le dan un botecito así cuando compran agarren pues agarren a veces que querían se te va a quemar es que tiene un sabor rico es que es la semilla del chile y lo que estaba pensando y no aceite que digo que digo es aceitoso no sé si le parece la idea hay un montón un poquito se le va a ir de aceite un botecito como 7 dólares eso vale los huevos son más que los huevos que el aceite no 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 es que no tiene ni idea de qué va a hacer no sé el arroz no sé cómo el preparado ay no que explíquenle a su prima y así se vaya lo que necesitamos para el arroz prácticamente arroz al vapor arroz blanco así prácticamente blanco agua lo vamos a hacer para ver cómo nos queda lo vamos a hacer al estilo moro ponga nomás agua a hervir así prácticamente como arroz blanco 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 como el arroz aguado de chepe como el arroz aguado de chepe echándole un poquitito de sal para que agarre sabor ya entra ya se va como de todo queremos probar ahora hay que probarlo con mango con mango ahora está el mango nadie me ha con mango choco voy a traerme una servilleta porfa porque yo aquí me quedé ya crucificado calcule bien el agua porque tampoco es de echar gran montón si no hay que mucho aceite no es que el aceite cada vez queda aquí el aceite cuando no come aceite aceite siente aquí en la garganta mire ve con un manguito me diga no es cierto así no sabe el sabor que me quedó pero no lo he echado todavía no lo he echado amarito le pasó la lengua está buena el aceite como lo probaste Bessy como va puedo comer tú gracias bien aquí no las traje porque aquí bota el licadito si si tenía todavía y la ale no lo aprobó y ella si lo aprobó allá cabello no lo probó aquí me voy a dejar aquí me voy a dejar aquí me voy a dejar está pinchada la cuadra cuál la azul está pinchada la tigresa la tigresa lo malo es que la tigresa la grande ah puede decirle pero no venía así creo yo yo la miraba de un lado a ver si venían pinchadas que ahorita mismo la regla este ok vaya entonces deje que el agua y la mocha voy a echar sal nomás utilizar un poquito para que estacionara pero no sal nomás este pero 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 me dio la sal me dio el agua digo y entonces para saber porque acuérdense que el agua tiene que ser proporcional al arroz que va a echar por tazas por tazas si este es una y media de arroz tendría que haber sido tres tazas no cuanto es una y media una y media y es una taza dos tazas de agua entonces si tres tazas de agua o tiene más el problema es si tiene más ¿por qué no la es la capulita? no pero por allá anda creo que sí si hay que estar aquí aparte que en lo que está viviendo creo que va a consumir un poquito no le digo ya la queda pues ajá no va a consumir el agua hoy vamos con la besi no le va a echar sal sal del himalaya no 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 ya para pero pero tiene que estar la mexicana pregúntale quien ordenó las cosas pues norma quien más la chiclín ajá pero es que ahí no venía si venía yo la compré pregúntale a la pati nada mejor buscar en el recibo aquel quien le trajo el recibo del mito choco recibo vaya ahí busca por favor si el chiquitito vale 5 y algo el grande cuánto valía tiene que entrar no estaba tan cara sal tiene que decir sal cualquier cosa que diga sal la jocelyn ha hecho una de ellas una de las sal del himalaya dijo que era suyo si iba que estaba ahí verdad en la carretera no era uno grande más grande que ese o que donde ya hace camas no va a quedar el funcionamiento no papá no 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 bueno no porque lo dejan se venía aparte pero no vaya entonces pexie como va a preparar el moro mire yo la verdad sinceramente sinceramente no me acuerdo bien va pero yo me acuerdo que estaba en el cine con un gran sueño me puse a ver tutorial suyo pero el problema es que yo vi un video porque el otro no lo encontré se lo juro que no lo encontré ve que está en el cojero pues cama porque nosotros grabamos una serie de videos pero puedes ver de república y el que hizo aquí cama es que el problema es que no lo encontré eso no encontré ese porque usted en el twitter le ha puesto camarón a preparar un oro dominicano si así dice en la portada se lo juro y este y de ahí el otro no lo encontré pero lo importante es que aquí tengo tomate cebolla chile verde y apio y esto lo he picado porque primero voy a sofreír esto con un poco de aceite y ahí cuando usted sufre que lleva primero del aceite y después que va a poner primero la cebolla es el arroz los frijoles los frijoles el agua de verdad se hace que estén bien los frijoles la cebolla ah miren miren que es que es el arroz el arroz el arroz el arroz el arroz primero pone prácticamente a freír el arroz después no en el tutorial si yo no lo vi así yo le quería decir algo diga ya viste los frijoles no yo le dije ay espérenme cuando se quemó el fuego se quemó el cuerpo yo ese es el experimento cuando yo vine yo quiero que lo más está rico ay no me van a decir no es que se me rolen ahí pues rolen ahí ¿te lo has comido antes? sí está bueno cuando yo vine la mexicana me dijo a mi ya están los frijoles y palmoro cuando usted mencionó que íbamos a hacer morro entonces vine y le dije ahí está la tienda y le dije ah ya aquí está vine a abrir la olla y le dije pero que no lo enseñan para parar de la duda por lo menos le echó el chicle los apagó porque estaban hasta pegados eso es sacamos no son aquellos estos son estos son frijoles ¿cuáles? estos frijoles estos frijoles están riquísimos me van a disculpar pero a tiempo lo apagó el chiquín porque agarran un sabor bien rico es que se hace como conservadito un poquito mire mire ahí vimos allá un señor que vende frijoles sacaditos de ahí a dólares la libra un quintalba yo le pregunté a cómo daba la ropa me dijo que a 20 dólares ¿quién? sí un quintalba acabamos rápido no, no saben bien saben bien los algodos chiquín sí ¿y las tomas para eso? allá hay la ¿quién lleva la micro? ¿quién la lleva? no he hecho la otra de papa para quitarla ¿qué pasó? tiene que el que quiera el agua sí, hirviendo vamos a echar ¿qué pasó? y vos este ves y este yo es que mire yo vi su video yo y yo lo vi y donde usted sofreía todo hasta el oro pero yo esto no lo picaba como lo está picando vos prácticamente echaba así las cosas de un solo ahí se sofreía y se deshace en el aceite ves y no lo pico a menos yo no lo picaba y tampoco allá lo picaba nosotros lo picamos con la bicha y le echamos hasta mire le echamos hasta hasta ¿cómo se llama? el oroco le echamos y le echamos este le echamos también de los frijoles para hacer nachos ah la mexicana fue la de esas para que veas si el mexicano la dejó ahí porque ella es la que estuvo y le echamos también y le echamos también frijoles para hacer nachos la bella ya a la foto a quien se la hizo que veas a la duali se la hizo pero a mi yo yo no sé si fue la mexicana o la llana la mexicana yo no lo hice picado lo hice así y después se deshace porque lo sofreía y el gran motor pero chivo dale pues pero el problema es que no tenemos espérame 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 que me van a acabar a mi me voy a regañar vaya lo que te voy a decir es que tampoco tenemos tu noche ni día sino que algo rápido pero lo que sería no que este es un momento para experimentar y si vos te estabas poniendo a picar todo esto así como que es para chimol hija no vamos a terminar no espere escúcheme ahora escúcheme usted a mi esto se va a deshacer con el aceite de todos modos escúcheme don jonathan por favor se lo pido te lo ruego escúcheme estoy escuchando hija no te puedo dar el consejo vaya lo que estoy diciendo es que por eso quiero explicarle a él que este es un momento para experimentar si yo estoy haciendo algo mal está bien que me lo corrija porque mañana no quiero que me vaya a pasar pero como nunca me escucha no es lo que estás diciendo pero no me está regañando lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo a ver si es que si vamos así por cuadritos no vamos a terminar ahora esto ya estuvo no debe ser una gran cantidad vaya entonces que estamos esperando esto ya estuviera en el fuego con aceite vaya démosle